Salsa con conciencia No soy ningún criminal Soy un hombre de trabajo y de familia Yo no soy un animal Dios no se queda con nada de nadie Y seguro ha de pasar Que mañana un hijo suyo o un hermano Otro se lo trate igual Porque me pega oficial Y eso es verdad Porque se ensaña conmigo Porque descarga usted en mí Su frustración y maldad Si yo no he hecho nada Sé que hay oficiales buenos Y que son la mayoría Y que sin placa y pistón La y de hombre a hombre Otro gallo cantaría No ensucié ya el uniforme Pa' esconder su cobardía La sangre de un inocente Que hoy derrama Es maldición pa' su cría Porque me pega oficial Porque se ensaña conmigo Porque descarga usted en mí Su frustración y maldad Si yo no he hecho nada Si yo no he hecho nada Policía no dispare Policía no dispare Pero en su fuerza policiaca Hay elementos negativos Que tienen mal Policía no dispare Yo creo que cuando eras niño Pana mío Te abusaban Los más grandes Policía no dispare Porque me abuses Ahora No dejas De ser cobarde Policía no dispare Tengo las manos arriba Tranquilito No me vaya a disparar Policía no dispare Policía no dispare Un calcito Walter Scott Ocho tiros por la espalda Son un acto criminal Policía no dispare Y para aquellos que son buenos Que son la gran mayoría Policía no dispare Te cubran abusadores Vamos todos a limpiar La policía Policía no dispare Oye eso Y te traigo A Edgar Pantoja Alemán El sonero Fimo Dale Pipo Un metal Es el sabor Oye Y somos nosotros Orquesta Es Sí Sí Como Cojo Cojo Samba No puedo respirar Yo no quiero que se olvide Quien le paga su salario No puedo respirar No puedo respirar De la estructura de un pueblo en progreso Debe brillar la justicia No puedo respirar Pero hay líderes de pueblo Que gobiernan con maicía No puedo respirar Más raro, machón, ven Editarme el Freddy No puedo respirar Ay, pistolero, tu uniforme que se burla Te bailé No puedo respirar Recordando a todo mi país Venganos y a villar el pan No puedo respirar Cuarenta y un palazón Miren, señores, me quiero en la mano Míralo, no, ahorita no respirar Que se la fe Ay, las razas y perdones No puedo respirar Ay, doblas en mí A los blancitos los macos también No puedo respirar Ay, yo te juro para mí Aunque yo lucho para mantener la fe No puedo respirar Yo lucho, yo lucho Yo lucho para mantener la fe No puedo respirar No puedo respirar No puedokiemычно